¿Cómo usar Discord en el celular sin descargar? En este caso te daré el método secreto para que puedas utilizar Discord en tu celular sin necesidad de descargar la aplicación. Vas a ingresar en el navegador de tu dispositivo móvil y vas a escribir en la parte superior discord.com slash app y vas a abrir la página web que te va a cargar. Vamos a esperar que cargue. Una vez que te cargue te van a solicitar los datos para que abras tu cuenta y luego que abras tu cuenta ya estás listo para poder utilizar Discord sin necesidad de descargar la aplicación. En este caso si quieres ver tener una mejor visibilidad puedes darle acá arriba donde están estos tres puntos y le das acá a esta opción que dice vista de ordenador y así se te va a ver con una mejor visibilidad la aplicación de o la página de Discord. Puedes notar que es tal cual como si la estuvieras utilizando en la computadora. Gracias.